Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Los del Tuzo? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa. Estoy aquí, como siempre, muy bien acompañada de Raúl, Rubén, y esta tarde tenemos un invitado bastante, bastante especial aquí con nosotros. El hijo de una leyenda de Pachuca está con nosotros, Pablo Leandro Gómez. Hola, Pablo, muchas gracias por aceptar. No, primero que nada, hola a ustedes y gracias por la invitación. Y pues, bueno, ahora sí vamos a comenzar a entrar en esta plática y pues vamos a empezar, Raúl. Hola, hola, Pablo. Bueno, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio. Preguntarte primero que nada, ¿cómo estás? Bien, he estado entrenando, aburrido, pues ya uno quiere volver otra vez a entrenar, a viajar, a todo, pero primero hay que cuidarse y a ver qué se presenta después. Perfecto, pues ahora sí ya entrando en materia un poquito más para conocerte, para saber un poco más de ti. Quisiera preguntarte, sabemos que eres hijo de una leyenda, eres hijo de un histórico de Pachuca, por tus venas corre sangre de fútbol, pero tú aproximadamente a qué edad comienzas esto del fútbol? Yo desde chico creo que desde mis tíos, mi papá, toda mi familia es futbolera, entonces desde chico creo que empezó el gusto por el fútbol y desde los que te gustan 3, 4 años que empecé a jugar, ya profesional, empecé a jugar a los 17. Hasta ahorita, qué tal, 92. Ok, igual, conociendo un poquito más de la historia, bueno, los que estamos un poco más pegados, hablando concretamente de Pachuca, sabemos cómo fue la situación con Pablo Hernán, que en paz descanse. Quisiera preguntarte, en ese punto como tal, qué tan complicado fue para ti, tal vez salir un poco adelante, poder continuar después de esta tragedia que pasó con tu familia. Y complicado no fue, yo tengo a mi hermana todavía, tengo a mis abuelos paternos, que fueron mis papás hoy en día, son. Entonces, tan complicado no, porque estuvo el apoyo de mis tíos, de toda mi familia paterna, claro, y así sí es difícil no tener a los padres, pero la verdad no fue tanto por el apoyo que nos vio mis abuelos y mis tíos. Ok, adelante Fab. Bueno, ya entrando un poquito, Pablo, en esto del fútbol, ¿con qué equipo o cómo es que tú das precisamente tus primeros pasos dentro de este deporte? Fue, nos fuimos a vivir a Veracruz, y ahí empecé a jugar en la Sub-15 Veracruz, y de la Sub-15 salte a la Sub-20, y mi primera pretemporada en Prima División fue con tiburones a los 16 años, con el maestro Reynoso, que estaba de DT, y de ahí salte a la segunda Premier, que fue en México, y de ahí tuve un partido contra Puebla primera, donde les llamé la atención, y de ahí me invitaron a aprobarme, y de ahí salte a Puebla en el 2016, y estuve tres años y medio ahorita, debuté el 11 de mayo, el 11 de marzo del año pasado con ellos y todo. Así fue mi vida, fue rápido todo, estuve más tiempo en Veracruz que en Puebla. Muy bien Pablo, bueno, primero que nada agradecerte por aceptar la invitación, y bueno, siguiendo con las preguntas, ¿a ti alguna vez se te presentó la oportunidad de jugar para Pachuca? ¿Alguna vez hubo algún acercamiento, o algún interés, algo con los tuzos? Fui una vez, creo, que fui a aprobarme, de verdad, fui sin decir quién era, y para ese día me fracturé en Pachuca, y me operaron, dije, no voy a jugar en Pachuca, tengo mala suerte, tenía 15 años, me fracturé el quinto, me fui, y última, sí les, la última fue hace poquito que les dije de querer irme a aprobar, y me cerraron las puertas, no les guardo ningún rencor ni nada, pero no, acercamiento de ellos, así por ellos, para que yo vaya, nunca. Ok, entonces a ti personalmente si te hubiera gustado jugar con Pachuca, sabemos que es uno de los equipos que más apoyan a los jóvenes, ¿a ti te hubiera gustado defender estos colores? Claro, yo creo que uno de mis sueños también es jugar en Pachuca, pero no se han dado las cosas, entonces no me desespero ni nada, ni rencor les guardo, la verdad estoy muy feliz donde estoy, en Puebla y en Cimarrones, entonces, todo bien, ¿sabes? Sí me gustaría, la verdad, sería un sueño jugar ahí, pero las cosas, hay que esperar a ver qué pasa en un futuro. Claro que sí, hay que ir viendo cómo se da todo, y como mencionas, Pablo, no descartar, porque la verdad es que yo creo que hablando a lo mejor un poquito del lado de la afición, claro que nos gustaría verte defender los colores del Tuzo, pero volviendo a Puebla, precisamente cómo recuerdas este debut con la franja. Y fue, yo salí a Banca, primero salí tres partidos a Banca y no jugué, justo los partidos pasó una lesión de un compañero que estaba en mi posición y no pude entrar por eso, pero yo debuté contra Pumas, íbamos ganando 1 a 0 y entré como al minuto 65, la verdad no pensé entrar porque dije, vamos ganando 1 a 0 contra Pumas, nos estaban apedreando el rancho, ¿para qué metí un volante? Yo metí un defensor mejor. Y así entré, y de ahí el Chelis me dio más oportunidades, jugué contra Xolos, jugué contra Tigres, no jugué contra Lobos, pero sí jugué varios partidos, me dio mucha confianza, creo que fue un gran momento y la verdad creo que lo viví como nunca, creo que la verdad fue algo que nunca esperé. ¿Y por qué se da precisamente tu salida del Puebla? ¿Cómo fue ahí? ¿Qué influyó? Influyó que querían que me fuera a foguear al ascenso, o si hubiera un año de fogueo que jugara, ¿qué fue lo que pasó? Llegué a Cimarrones y nunca pensé tener tantos partidos y jugué todo el año de titular y esa fue la opción de Puebla que me fogueara. Pablo, preguntarte ahora que mencionas esta parte de Cimarrones, en el ascenso es un equipo que se caracteriza por jugar únicamente con mexicanos, ¿qué tan fuerte allí es la competencia interna dentro del propio plantel, tomando en cuenta que a esto se dedica este equipo? Sí, era muy competitivo porque todos éramos jóvenes, creo que habían cuatro o cinco mayores nada más, pero todos teníamos alrededor de 25 a 18 años, fue una competencia sana, todos queríamos el mismo objetivo y sabíamos que el que estuviera bien jugaría, pero sí fue difícil agarrar la titularidad desde el inicio que la agarré y mantenerla, creo que fue día a día entrenando bien y haciendo buenos partidos. Hablando puntualmente del ascenso, preguntarte también tu opinión un poco sobre esta decisión que se tomó para los próximos torneos de eliminar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano, ustedes como jugadores, ¿cómo la vieron? ¿Cómo la toman? Yo, dicen que está bien, pero yo lo veo mal porque siento que es el ciclo de la vida, el ascender y descender. Yo siento que, lo hicieron más por algunos equipos de primera división que estaban por descender como chivas, así, entonces, pero yo lo veo mal porque yo recuerdo que en Argentina descendió River, en Italia descendió la Juve y volvieron a ascender al mismo año, salieron campeones y se ascendieron. Pero yo lo veo mal, la verdad, a mí no me gustó la decisión, no es porque yo estuviera en el ascenso, si estuviera también en primera diría lo mismo, te quitarían el sueño de todo jugador de ascender a primera división y poder jugar en primera división. Sí, claro, y de hecho, como ya bien lo comentas, el tema del ascenso y el descenso, tu padre fue una pieza clave para Pachuca, o sea, fue uno de los pioneros para que Pachuca sea lo que es hoy en día. Estuvo por ahí en la salvación del equipo, también estuvo presente en el primer campeonato, pero realmente, ¿qué tanto ha repercutido en ti o qué tanto ha pesado llevar ese legado de tu padre? La verdad, no es pesado, ¿por qué te voy a decir? Porque yo tengo mi mentalidad que él fue, en su momento, él fue Pablo Hernán Gómez y yo soy Pablo Leandro Gómez, ¿sabes? Yo separo eso, no me comparo con él, porque para compararme con él tengo que hacer todavía mucha carrera, ¿sabes? Quizás si un día llevo a jugar en Pachuca y saco otra vez el 20, quizás posiblemente él diga, ok, me puede llegar a pesar, pero hoy en día no me pesa porque yo soy feliz de lo que él hizo y de lo que yo estoy haciendo por mi propio nombre, ¿sabes? Sí, sí, como ya nos lo comentabas, inclusive que hiciste pruebas en Pachuca, tú llegaste sin decir quién eras, sin dar explicaciones ni mucho menos, o sea que prácticamente tú has querido hacer tu propia historia independientemente de lo que hizo tu padre. Exacto, yo en cualquier equipo que me iba a probar, yo nunca dije quién era ni nada, porque tuve muchas puertas abiertas por él, me dejó, pero mi abuelo siempre fue de la mentalidad, nunca digas nada, demuestra lo que tienes tú y después solo se van a enterar quién eres, pero primero juega tranquilo y que sepan que no vienes por un renombre, pues. Ok, Raúl. Ok, preguntarte también, por ahí hace algunos años, me parece año, año y medio, te vimos en una foto con Juanjo Calero, ¿cómo es tu relación con él? ¿Cómo te llevas? Tomando en cuenta que ambos son hijos de leyendas de Pachuca. Muy bien, con Juanjo me llevo muy bien, somos muy amigos, platicamos muy seguido, hemos cambiado la playera desde la Sub-20, después cuando nos enfrentamos con Puebla y León en primera división, que jugamos los dos, que fue mi tercer partido en primera, cambiamos la camiseta, después nos encontramos en el ascenso, con Zacatepec, no con Mineros, y yo con Marrones volvimos a cambiar, entonces mi relación con él es muy buena, nos lleva muy bien, yo lo quiero mucho a él, a su familia, pero siempre nos hemos llevado muy bien él y yo, más que, la verdad fue raro, pero nos llevamos bien. Y bueno, Pablo, ya hablando un poquito más hacia el futuro, ¿qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que sigue en estos momentos? Sigues con Cimarrones, pero ¿qué es lo que te gustaría hacer? Ahorita estaban, yo a Puebla no regreso, estaba en una ahí, de cerrar con otro equipo de prima división, pero ya no se pudo, y regresa a Cimarrones un año más, pero pues mi mentalidad es estar en prima división, obviamente, buscar un puesto allá, no lo tomo mal bajar, digo, lo tomo bien la experiencia, hacer un buen torneo, y poder saltar otra vez a prima división, ese es mi plano ahorita futuro. Ahora que comentas esta parte también, por ahí, si bien eres argentino, pero también hace un tiempo ya te digo, en la nacionalidad mexicana, y muchos jugadores mexicanos como tal, han dicho que para muchos es un sueño jugar en Chivas, ¿a ti tal vez te ilusiona por ahí poder fichar con el equipo de rebaño? La verdad, te voy a decir, ¿quiénes son mis tres equipos que yo me gustaría fichar? No, no es por despreciar Chivas ni nada, pero, solo tengo tres equipos en mente, así de que digo, me gustaría jugar en México, que yo desearía jugar, si Chivas me ficha en un futuro, pues bien, ¿sabes? Voy defiendo los colores a muertes como por todos los equipos, pero tres equipos que son mi sueño, era Veracruz, por todo lo que viví ahí, y la gente, Pachuca y Puebla, son mis tres equipos que diría, que si me dicen, ¿quieres que te fiche qué equipo y te fichan? Diría eso a uno de esos tres. Ahora que mencionas un poquito a Veracruz, ¿qué pasó ahí en esa parte? ¿Por qué ya no se pudo dar el proceso de continuar, a pesar de que por ahí estuviste en pretemporada y todo esto? ¿Por qué ya no se continuó el proceso? Porque yo era extranjero, y había una regla, en la federación ese año, que ningún extranjero podía ser registrado en sub-20, siendo menor de edad, por un problema que tuvo el Barcelona hace tiempo, de que fichó menores de edad extranjeros, no sé qué problema tuvieron. Entonces la federación lo hizo así. Lo que pasó conmigo fue que como yo quería jugar, a mí me mandaron, yo cumplí 18 años en julio, yo me fui de Veracruz en mayo, me fui a jugar una segunda premia, que me dijeron, nosotros te esperamos a que cumplas 18, te registramos, cumplí 18, me registraron, estuve seis meses, viví tres meses en Veracruz, en Pachuca con mis abuelos, y de ahí salte a Puebla. Por eso no continué en Veracruz. Yo quise regresar en un tiempo, pero yo ya estaba con Puebla, Puebla ya no me dejaba salir. Tuve varias veces de que me podía haber ido a jugar prima con tiburones. Ok, bueno, tocando un poquito más el tema de Veracruz, sabemos muy bien que tu padre jugó ahí, que lo hizo bastante bien, marcó bastantes goles, fue figura en el puerto, pero bueno, en cuanto a Pachuca, ¿tú qué opinas, qué mensaje le darías a la afición, después de todas las muestras de cariño que han tenido hacia tu padre? O sea, y no solamente a la afición, sino también a la directiva, que desde el primer día que lamentablemente faltó, pues no han dejado de hacer homenajes, inclusive retiraron el número 20, que era el número que portaba de los tusos, también por ahí pusieron un palco en su honor en el estadio, recientemente me parece que también hicieron un homenaje en el que tanto tú como tu hermana estuvieron presentes. ¿Qué mensaje le darías tú a toda esa afición? No, primero que nada, creo que a la directiva agradecer todo lo que han hecho, más o menos más, y la gente, pues, creo que todo el cariño que le ha dado hoy en día, ya 19 años, es mucho, creo que les agradezco de corazón a todos que lo sigan recordando, porque creo que él se mató por la camiseta, creo que él amaba a Pachuca y se fue feliz, digamos, se fue con un título, se fue con el amor de la gente y creo que es muy bonito que aún lo recuerden el día de hoy. Ahora que menciona Rubén esto del número 20, ¿en algún futuro si se diera la oportunidad de llegar a Pachuca, ¿pedirías usar el 20? Sí, claro, me gustaría sacarlo, es el que uso hoy en día, debuté en Puebla con el 20 y en Chimarrones juego con el 20, creo que seguiría mi, a cualquier equipo llevaría el 20, sea el equipo que sea. Pablo, ¿te gustaría a ti volver a Argentina? ¿Te gustaría jugar en algún lugar, en algún equipo, perdón? En Argentina, yo, mi familia, somos dos equipos, nada más, Boca-River, yo soy de Boca, la mayoría de mis tíos son de River, pero yo el equipo que jugué en Argentina sería en Boca, es mi sueño también terminar ahí. Tú muy bien, Pablo, tú muy bien, tú sí sabes. Y hablando, ahora que comento esto del extranjero, ¿algún equipo por ahí en Europa que te interese y digas, tal vez mi meta también sería ir aquí? Bueno, mi meta sería el Barcelona, estuve muy poco de irme a jugar a Europa hace dos años de Puebla porque hubo ahí como que me vieron de jugar en el Toledo, que creo que es la tercera división de España, pero al último se hizo tarde todos los contratos, la transferencia y no dio tiempo y ya no se pudo, pero sí, estuve cerca de poder cumplir un sueño y ir a jugar a Europa. ¿Y después de eso no volvió a haber alguna oportunidad con algún otro equipo? No, ya no, al último ya no, ni nada, entonces estoy tranquilo porque todo llegará a su tiempo, digamos. Pablo, ¿qué opinas? Ya nos contaste qué opinas sobre precisamente esto que se hizo de que desapareció prácticamente el ascenso, pero de este nuevo formato precisamente también que se le quiere dar a la Liga MX en donde ya va a formar parte el repechaje entre otras normas que cambiaron, ¿qué opinas de eso? ¿Crees que va a ser más competitivo, más emoción? La verdad, no ubico bien cómo están las reglas, sé que va a haber un repechaje que van a poder entrar a la Liguilla, creo que está cool porque no le matas, digamos, la ilusión al que va a noveno, ¿sabes? Puedes seguir peleando por entrar a la Liguilla y eso está cool que sigas peleando, creo que es una buena opción esa, me gustó mucho la verdad cuando la leí, hay más oportunidades de salir campeón, digamos, le puede entrar a una Liguilla o cosas así. Bueno, y también desde este lado pues, ¿qué podemos decir? ¿No? Pachuca logró su primer título así. Exacto, al último, digamos. Exacto, y bueno, igual por ahí viendo en tus redes sociales, ¿tú eres hincha de Pachuca? Hincha, hincha no soy, te digo, soy hincha más de Veracruz, pero si veo los partidos de Pachuca, te digo, si cuando voy a Pachuca voy a ver los partidos, todo, o sea, pero así hincha, hincha que digas, no soy, no te voy a mentir, ¿sabes? sí le tengo cariño y todo, sí le voy a Pachuca cuando juegue y todo, pero así hincha, 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 no soy. O sea, más de Veracruz. Más de Veracruz, digamos, que ahorita desapareció, pero como yo vivía mucho tiempo y me crié con ese equipo, no me crié con Pachuca, sí mi papá jugó ahí, pero al final y al cabo no soy hincha, hincha, digamos. Sí, ahora que tomas, que hablas sobre este tema de los equipos, por ejemplo, de Veracruz que desapareció, ¿cuál es tu opinión respecto a que estén desapareciendo equipos? El más reciente fue Morelia, que inclusive es un equipo en el que jugó tu padre. ¿Qué opinas de estos cambios de sede, cambios de nombre? O sea, es prácticamente otro equipo. ¿Qué opinas tú personalmente? Yo personalmente creo que fue algo muy malo, cambiar a Morelia. Creo que le quitó a esa ciudad como el corazón, digamos, ¿saben? Yo siento que eso está mal. ¿Por qué no? Mazatlán mejor hubiese comprado una plaza aparte y ellos hubiesen hecho no quitar una plaza que era una gran plaza Morelia con un gran estadio. Tenían buenas instalaciones porque me tocó jugar ahí. Pero yo lo veo mal que estén haciendo todo eso porque le están quitando mucho privilegio a la gente. La gente ya no va a pensar en lo mismo y creo que la liga está al último haciendo mucho desorden en lo que yo pienso. Pablo, pues ya no nos resta más que agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por platicar un poquito más sobre esto, por conocerte también más cuál ha sido tu carrera y pues sobre todo estar pendiente de lo que va a pasar contigo en los próximos torneos. Claro, que nada, primero agradecerles por la invitación, me gustó platicar un rato y conocernos más y cualquier cosa que estoy ya sabes me puedes echar un mensaje y bueno, vamos a platicar igual un abrazo a los tres y nos estamos viendo pronto. Gracias. Perfecto Pablo, pues de nueva cuenta te reitero el agradecimiento y pues estamos pendientes, estamos pendientes y de verdad que ojalá a nosotros como oficina de Pachuca de verdad que nos gustaría en algún momento verte defendiendo esta playera. Ojalá, no sea muy largo el tiempo, ojalá sea pronto, pero pues a ver. Y con la 20, por supuesto. Eso ya depende de la directiva. Sí, 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 creo que sí. Bueno, tienes 22, todavía hay tiempo. En un añito más tal vez todavía pues llegas en plenitud. Pues sí, hay que esperar a ver qué pasa. Exacto. Pues de nuevo muchas gracias Pablo y estamos en contacto. No, a ustedes un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Chao.